¿Saben esto que este hombre es el discípulo de Dios? Este hombre tiene un truco de corazón a Jesucristo Este hombre es culpable por el pecado y por el que este hombre Tiene que pagar Están por esa razón en este hombre Pero ya es en su pago por este hombre Todo el castillo de la evidencia es un lucro Se lleva una cruz del barrio Todo Justo el pecado en este hombre Recuerden todos los crudos miedos Miedo, miedo, miedo Miedo fuera, miedo Miedo fuera Y tu pecado en tu miedo Número de este hombre, ¿cuánto de ti no es peligro? O sea, el hombre O te sabe como el nombre del sujeito O te sorprende el miedo Y lo escucha, fuera, pero te voy a dar seguro Fuera, fuera 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 Fuera, miedo Fuera, miedo Pechazo, fuera Fuera Y el nombre tuyo Jesús Todo lo que bueno de tu actitud Lo hecho fuera Entonces lo venció Lo que te rey se va a mejorar Y la mejora de las cosas A tu lado Sí He hecho Fuera el nombre de tuyo A miedo A rancor A soledad A tristeza A rechazo rechazo fuera para siempre fuera para siempre del temor de tonelizaje en los sueños traen te vas de eso fuera la sangre de eso es suficiente esto me es libre ahora libre esto me es libre esto me es libre ya eres libre eres libre es un pago por ti a preso de sangre a libertad esto me es libre ahora todos los pactos brujerías todos los pactos cránicos son destruidos en los sueños de eso es esto esto me es libre es libre libre cansancio fuera para siempre en los sueños de la infancia brujería fuera para siempre en los sueños de eso es esto eres libre hermano gracias a Dios ¿cómo estás? sentí como que algo se se iba sí hermano sentí como que algo se iba como que se ha olvidado se fue se fue se fue no sentí que alguien me seguía atrás ¿cuándo? así cuando fui caminando pero volteo a ver no hay nada y ahora ¿cómo estás? ¿viste? ¿se aún pasó? ¿cómo te sientes ahora? ¿cómo te sientes ahora? bien bien y luego vi ahí como lebras así corrían ¿cuándo? ¿ahora? anterior ¿ah no? ¿pero ahora qué viste? no no salió algo ya entonces acabó es porquería ¿verdad? porquería en pecados sí cada pecado que cometemos ofendemos al Señor mientras demonios cada pecado di gracias a Jesús por liberarme y por sanar dale gracias a Jesús dale las gracias a Jesucristo gracias di gracias a Jesucristo gracias por liberarme Señor por liberarme Señor ahora soy libre ahora soy libre en nombre de Jesús amén amén bueno ya todo está bien ¿o qué? y el dolor de garganta ¿te duele? ¿te duele la garganta? no me doblé ¿ah te doblé? ¿todo se fue ya? ahorita ya todo se fue ¿todo se fue ya? todo pesadilla todo todo se acabó ya todo hasta miedo todo se acabó si me decía que me perseguía una sombra ya hoy estamos a mayo 22 22 de 2015 viernes estamos aquí en ¿cómo que chico? chilpancingo 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 guerrero médico chico